Bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy os voy a enseñar este diario de embarazo. ¡Comenzamos! Pues bienvenidos, es la primera vez que estás por aquí. Bienvenido, yo soy Marian y esto es Lunares de Colores. En el vídeo de hoy os voy a enseñar, a modo de inspiración, porque no tengo el tutorial, este diario de embarazo. Lo he hecho con la colección La ilusión de la espera del altillo de los duendes. Y bueno, pues os lo voy a enseñar por si os sirve de ayuda o inspiración para hacer vuestros proyectos. Aunque no tengo el tutorial vais a ver que es muy sencillo y que no lleva ninguna estructura complicada, que no podáis hacerlo con alguno de los tutoriales que ya tengo en el canal. Bueno, pues aquí veis la portada, que la portada la he cosido todo alrededor, con un doble pespunte. Y para la portada he cogido esta ilustración, que viene en los papeles, y también le he hecho un pespunte alrededor. Y luego le puse esta etiqueta, que también la cogí con un zigzag. El lomo, pues igual, también tiene un doble cosido todo alrededor. Y la contraportada, pues tiene este dibujito, que lo recordé también de uno de los papeles, y le puse un poquito de gasa. Y también está cosida con un doble pespunte todo alrededor. Es una estructura normal, una encuadernación de portada contra portada y lomo, como las típicas de siempre. Y por dentro, pues está formado por dos partes. Por esta parte de aquí le he hecho una especie de desplegable, para poder poner fotos y para poder escribir crónica o lo que queramos. ¿Veis? Por esta parte tendría este desplegable. Y en esta primera página le he puesto a modo de tirador, pues otra de las ilustraciones de la colección. Además, esta se llama como la colección, la ilusión de la espelada. Le he puesto por debajo otro papel y lo he cogido con un zigzag. Y por el otro lado, lo que he hecho ha sido un cuadernillo que va cogido a la contraportada con un bolsillo. Por ahí metemos la última página, la portada, y la metemos en el bolsillo y se queda sujeta. Y esto lo he hecho así, a modo de cuadernillo con espiral, porque como es un diario de embarazo y se va a utilizar para escribir, además de poner fotos, pues para que sea más cómodo a la hora de escribir, poder sacarlo de las portadas, que son más duras y más rígidas, y poderlo hacer directamente en el cuadernillo. Le he puesto portadas de acetato, también para que se vea un poco el dibujo. Le he puesto esta tarjeta, que dice estamos embarazados, con un poquito de gasa, igual. Le he ido cogiendo, he ido metiendo en casi todas las páginas algo de cosido. Y a esta además le hice un fondo con un poquito de acuarela y unas salpicaduras. Entonces para proteger la tapa y la portada y la contraportada del uso, pues le he puesto las portadas de polipropileno, que no me salía. ¿Veis? Bueno, y por dentro, pues os lo enseño. Como os digo, lo he hecho todo en cartulinas, son cartulinas blancas que están hechas a modo de sobre. Unos van abiertos por un lateral y otros como este van abiertos por la parte de arriba. Entonces lo que hice fue hacer primero los sobres con las cartulinas blancas y luego lo fui decorando con los papeles de la colección. De momento lo veis así, muy sencillo y sin decorar y sin nada, porque no lo voy a rellenar yo. La persona que lo reciba será la que coloque las fotos y ponga el texto que quiera. En la primera página están las citas con mi médico, que es una página que abre... No, perdón. La primera página sería la de Estamos Embarazados, que os enseñaba, que tiene bolsillo por aquí, pues para meter fotos o para meter un texto. Las siguientes son las citas con mi médico, que tiene el bolsillo, es abierto por arriba. Yo lo he dejado en blanco, pues para que se pueda escribir, aquí se podría poner alguna foto... Bueno, eso ya. La persona que lo reciba, pues lo rellenará a su gusto. En esta página he puesto otra ilustración, también de la colección. Otra página, en este caso la he dejado un poquito más pequeña y también es bolsillo, por este lado. La siguiente página la he hecho con un sobre, un sobre hecho con cartulina blanca. Aquí le he puesto un círculo troquelado para sujetar el sobre. Y he puesto esta etiqueta de las ecografías, pues aquí para guardar las ecografías que se ha ido haciendo durante el embarazo. Y aquí dentro he hecho un desplegable, pues he puesto dos tags de cartulina blanca con unas salpicaduras. Y a modo de tirador he puesto dos dibujitos que les he recortado de la colección. Aquí también se podrían poner más fotos de las ecografías o escribir texto. Esta también tiene bolsillo por un lado, o sea que capacidad tiene muchísima. A esta página le hice un bolsillo, aquí así lateral, y le he puesto una tarjeta. Y en la portada de la tarjeta he puesto esta ilustración. En esta página es un niño, pues igual, con un bolsillo en este lado. Esta página es también de las que están abiertas por arriba y lleva este tarjetón metido. Y aquí es, la primera patadita fue, pues igual, para escribir la crónica, poner la foto, dejarlo todo bien documentado. La siguiente también es una de las cortas, una de las páginas más cortas, que también tiene bolsillo. Y aquí, pues, papá y mamá, una ilustración de papá y mamá. Esta es otro sobre, que igual que en el anterior le he troquelado un círculo para sujetarlo, y pone todo listo. ¿Veis? Y aquí, este sería otro desplegable, con las cositas que vamos a necesitar. Pues un poco para ir haciendo una lista de todo lo que vayamos a necesitar a lo largo del embarazo y cuando nazca el bebé. Esta está blanca, simplemente con un dibujito recortado. Y aquí le hice un bolsillo con dos tac. Este que le recorté esta etiqueta, que pone nueve meses, y esta con el perrito que dice, te esperamos. Y aquí, recorté esta etiqueta, la recta final, nuestros próximos registros. ¿Veis? Pues un poco a modo de lista para ir apuntándolo todo. Y aquí en la última página le puse otro bolsillo, que también le he hecho una doble costura a todo alrededor. Y le he metido también dos tarjetas, una que pone ya esta aquí, que se puede abrir para escribir o pegar una foto. Y los datos del nacimiento de nuestro bebé. También por dentro son las dos blancas. Y la última, que es una de las páginas cortas, con bolsillo en el lateral. Y así sería este cuadernillo. Y como os digo, esto se mete, sujetándolo con la contraportada, se mete en el bolsillo. Y así se nos queda enganchado en la contraportada. Una vez que lo cerramos, da la sensación de ser un álbum. Y la encuadernación, el espiral, se nos queda oculto con el lomo del álbum. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y os sirva de inspiración. Si tenéis cualquier duda de cómo he hecho cualquier parte del diario, no dudéis en preguntármelo en los comentarios, que estaré encantada de contestaros. Os voy a dejar por aquí otros dos vídeos, por si queréis verlos, mientras subo el siguiente. Muchas gracias a todos por vuestra visita y nos vemos en el próximo. Adiós.